Curiosidades, Ro, está llena esta película, estas dos películas en las que hoy nos estamos centrando, solo en Casa 1 y solo en Casa 2, perdido en Nueva York, que no está tan perdido, él yo creo que sabe muy bien dónde está, llena de cosas muy curiosas, de la trama, de la cinematografía, de la producción, yo no sé si tú recuerdas haberte enterado alguna anécdota de esta película. Yo una que además me he enterado hace poco, porque me puse a ver la peli y he visto además un documental sobre la peli, es que el actor que sale, este músico que sale, que rescata a la madre cuando está en el aeropuerto, que dice vente con nosotros en la furgoneta, polca, 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 que somos músicos y entonces la mujer se va, pues este señor, el actor que se llama John Candy, cobró como 480 dólares, solo, porque lo hacía como un favor a su amigo John Hatch, el guionista y productor. Cobró menos que el repartidor de pizza que sale en la primera, o sea, el repartidor de pizza cobró 500 dólares y él cobró 480. Oye, y me parece poquísimo para el repartidor de pizza. Me parece horrible. Es verdad, tiene un papel muy importante. Tiene un papel muy importante. Qué mal amigo. Entrega dos pizzas, o sea, dos pizzas, entrega diez al principio, diez pizzas, a doce dólares cada pizza, imagínate de qué te estoy hablando. Y las dos veces rompe la estatua de la entrada. Es verdad. Las dos veces, un poco torpe. Y que además que no llega la página y se va, no, no, se tiene que esperar un rato en la entrada porque se habían sentado a cenar, pero que se sienta el padre a cenar en plan, pero si lo has visto ahí, ¿por qué no le pagas? ¿Por qué no lleva la economía doméstica, Miguel? Y le paga la madre. Y casi gana más pasta por el reparto de pizzas que con lo que cobró como actor. Eso me parece súper grave. Y la segunda vez que entrega ya es él solo con Kevin. O sea, ya ahí es película centrada 100% en ti, solo en casa, 18 millones de presupuesto, no era una película indie, ¿sabes? Ya era una producción seria. Hostia, me ha sorprendido lo poco que ha cobrado esta gentuza, ¿eh? Es verdad. Perdón, ¿eh? Para que seamos que nos están bien. Y además que el pizzero es el primero en sufrir este jueguito con la película de gángster que le hace Kevin porque le pone cuando va ahí la escena en la que va serpiente. Y claro, la gracia que tiene es que esta película no existe. Esta película es una película que, bueno, yo no sé si la gente aquí en el público lo sabría, es una película que se inventó. Que luego, en Twitter, hace ya unos años, pero puso el famoso actor Seth Rollin, dijo que él, de pequeño, siempre había pensado que esa película era de verdad y que durante muchísimo tiempo la había visto. Y la estuvo buscando. Y la estuvo buscando y no la había encontrado. Y muchísima gente le empezó a poner que, oye, que yo también creía que era una película de verdad, pero es que se lo puso Macaulay Culkin. Que le dijo, yo rodando la peli pensaba que era una película de verdad. Y no, no, no. Luego, muchos años después, ya creció y se enteró de que no era una película de verdad. La verdad es que está hecha perfecta, ¿eh? Que te crees que es una película de mafiosos, de la ley seca o cosas de estas. Sí, 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 vamos. Antigua, sí. Está genial, ¿eh? Sí, sí. Me encanta luego cómo se quedan los estos. ¿Serpiente? ¿Pero tú conoces algún serpiente? Oye, no creo que tengo que operar por la zona, pero no sé quién es. Sí, sí, sí. Y fue tan mítico que se le ha rendido homenaje en otras películas. Porque, por ejemplo, en una escena, en una película que no tiene nada que ver con solo en casa, como por ejemplo, Detective Pikachu, de repente llega el protagonista a la casa de su padre y igual en la tele están poniendo en la película esta Ángeles con almas sucias. Hostia. Maravilloso. Un guiñito a Detective Pikachu. Ya ves tú. Qué random, pero… Película de culto y no ha existido, Miguel. Imagínate el nivel de esta película. Y con una escuela igual de buena. Es verdad. Maravillosa. Pues la de la segunda me interesa casi más, ¿eh? Que ya hay líos amorosos y todo. Ya no solo dinero. Es verdad. Ya hay tramas de amor y odio. Se carga ahí a la mujer. Qué cosa más. Es increíble. Es increíble. Dato curioso que me interesa mucho. No sé si sabéis que antes muchas películas en Estados Unidos se ambientaban y muchas series se ambientaban en Chicago, que es donde viven los McAllister, y eso se fue conmutando a Nueva York. Qué curioso que esta saga refleje a la perfección cómo empieza solo en Casa 1 ambientándose en Chicago y cómo la segunda gira todo en torno a Nueva York. O sea, es una cosa que pasó físicamente de todos los guinistas… Digamos que Chicago era el lugar idílico para ambientar una trama y luego eso pasó a ser Nueva York. Y justo en esta saga queda representado eso a la perfección. Y en series ya ni te cuento. Muchísimas series están ambientadas en Chicago, series de inicios de los 90. Ahora mismo no recuerdo cuáles, pero te lo aseguro que sí. Cosas de casa, creo, ni más ni menos. Bueno, es que mira, ¿para qué voy a decir si no me acuerdo? Entonces Chicago está presente y Nueva York ya, por supuesto, es la ciudad que más películas ha protagonizado como ambiente. Las draglas, las draguras, las draguras, ¿receries? Tu la帶ás a poco de la Boca, ¿verso que no estás perdiendo? Sí, no te cuento.